Bien, estamos aquí de nuevo, tenemos pendiente, esto sería para los alumnos que como he explicado en el vídeo de las instrucciones de continuidad, alumnos que tienen todo aprobado, aunque cualquier alumno puede ir viendo esto y mejorar la nota y después ya si tiene pocos temas suspensos incluso dedicarse a ellos. Son las correcciones a las actividades que tenemos de escala, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo mucho, me habéis preguntado muchas cosas que ya os he dicho que se trataba de explicarla después en las correcciones, primero con el vídeo anterior teníais que ir haciéndolo y claro que si no se ve el vídeo anterior es difícil que lo supierais hacer solo. Y ahora pues ya estamos en la fase de corregir. Muchos también me habéis preguntado ¿cómo mido esto en el móvil? Pues la mayoría de los ejercicios son del libro, por lo tanto donde lo tenías que haber medido con la regla es en el libro. ¿De acuerdo? Bien. Tendríamos la primera actividad, la primera actividad que consiste en un plano de una nueva casa. Ana ha dibujado el plano de su nueva casa y sabemos que cada sofá mide 3 metros de largo. Bien. Bien. Aquí tenemos la primera pista, que en este dibujo o quien haya hecho otro no mide un centímetro, ¿de acuerdo? No mide un centímetro porque yo esta imagen la he ampliado para que la habíais nada. Pero si la medí en el libro, si cogeis con la regla y la hubierais medido en el libro, aquí no vuelvo a insistir porque aquí precisamente si movemos la regla vamos a ver que no mide un centímetro. Pero en el libro sí, insisto que en el libro mide un centímetro. Pues ya tenemos precisamente la escala que vamos a necesitar. ¿De acuerdo? Bien. La escala, la regla, la vamos a quitar. Y la escala que necesitamos es que si este trocito de aquí mide un centímetro y el sofá mide 3 metros, ya tenemos la escala. ¿Cuál va a ser la escala? Vamos a ponerla aquí a más. Pues la escala va a ser que un centímetro equivale 3 metros que son 300 centímetros. Esto no se pone así. Esto nosotros como nos lo encontramos en la escala es 1, 2, 300. Repito, la escala es la distancia en el plano. Distancia. A ver si puedo escribir bien. Distancia en el plano. Su razón con respecto a la distancia. En la realidad. De acuerdo, de esa razón, de esa es como una fracción, sacamos la equivalencia. Ahora, eso sí, en la misma medida. En la misma medida. Porque aquí 3 metros, si esto eran centímetros, esto tiene que ser centímetros. Y para pasar del metro a centímetro, pues tenemos que multiplicar por 100. 3 metros que serán 300 centímetros. De acuerdo, ya teniendo la escala, ¿qué significa esto? La escala. Pues la escala significa que cada centímetro del plano, cada centímetro del plano, son 300 centímetros en la realidad. O 3 metros en la realidad. Es 300 veces más grande algo en la realidad que algo en el plano, en con esta cama. De acuerdo, hemos medido el sofá, el largo del sofá, mide un centímetro. Aquí os lo voy detallando. Medimos la cama, que es la primera pregunta que nos piden. ¿Qué dimensiones reales tienen las camas? Pues si las camas tienen 0,6 centímetros, pues nosotros hacemos aquí una tablilla. Es un ejercicio de proporcionalidad en la que si a un centímetro le corresponde 300 centímetros, a 0,6 le corresponderá X o A, o lo que quiera llamarle. ¿De acuerdo? Bien, pues ¿qué hacemos aquí en esta proporcionalidad que dijimos que siempre era directa? El subproducto. En realidad es muy fácil, porque como la escala está en función de 1, es simplemente multiplicar 0,6 por 300 y ya está. O si lo tengo en metros, pues me va a salir ya en metros. ¿De acuerdo? 3 por 0,6, pues tenemos 1,8 metros, mide la escala del largo. ¿De acuerdo? Así haríamos con cualquier dimensión del plano. Nos quiere pintar el techo que cuesta 2 euros en metros cuadrados. Cuidado. Metros cuadrados. Aquí estamos hablando de la razón al cuadrado, puesto que está hablándonos de superficie. Si hablamos de superficie, estamos hablando de la razón al cuadrado. Eso lo tenéis en el vídeo anterior. ¿De acuerdo? Vamos a pasar esto un poquito para abajo para que lo veáis mejor. Bueno, si lo paso así, ya no me... Vale. Bien. Bueno, vamos a verlo. Un poquito más chico. Y así lo vamos. Bien. ¿Qué nos quiere decir la siguiente pregunta? Cuando estamos, vamos a borrar todo esto mejor. Vamos a ver, ya si no lo haríamos. Como ya lo tenéis. Borramos todo lo que he ido yo escribiendo ahora. Que ya lo tenéis en el vídeo y lo podéis parar en cualquier momento. Y pasamos a continuar. Bueno, aquí tenéis todas las equivalencias. Ya sabíamos lo que mide la cama, 1,8 metros de largo, siguiendo esta tablilla o directamente multiplicando por 300. O por 3 si lo queremos tener ya en metros directamente. ¿De acuerdo? Aquí tendríamos lo que mide la cama de largo. Podríamos sacar lo que mide la cama de ancho, midiendo siempre en el plano. ¿De acuerdo? Y ya tendríamos las dimensiones de la cama. Las reales son 1,05 metros de ancho por 1,8 metros de largo. Bien. Pues insisto. Ana quiere pintar el techo que cuesta 2 euros por metro cuadrado. ¿Cuánto se gastará en pintarlo? Bien. Pues las dimensiones que nosotros tenemos en el plano. Las tenemos que serían 5 centímetros. El largo. Y como son 5 centímetros en largo, pues hacemos nuestra equivalencia. Y tenemos que a, después ya recuerdo, a, va a ser igual. Al producto de 5 por 3 dividido por 1. Que en este caso, pues 5 por 3 directamente. Y tendríamos que mide 15 metros de largo. Hacemos con el ancho lo mismo. Un centímetro en el plano equivale a 3 metros en la realidad. 3 centímetros equivaldrán a X. Y nos sale haciendo las mismas operaciones que el ancho son 9 metros. La superficie. ¿Qué es la superficie? La superficie es un área. La superficie que es un área. Y es ya es un área. Estamos viendo que es un rectángulo. Se ve perfectamente que es un rectángulo. Aquí tendríamos pintado el rectángulo. Que mide 15 metros de largo. Por 9 metros de ancho. Pues nada. Multiplicamos 15 por 9. Y tenemos los metros cuadrados reales. 15 por 9. Y vamos a tener los metros cuadrados reales. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a mover esto un poquito. Y así le vamos a construir un conjunto de superficie de la casa. Entonces tenemos que son 135 metros cuadrados. Repito. Área igual a base por altura. O a largo por ancho. En este caso. 15 por 9. 135 metros cuadrados. Aquí lo tenéis explicado. Paso a paso como a mí me gusta que haga es. Poniendo la fórmula. Después sustituir la incógnita. La base por lo que es. Y la altura por lo que es. Con largo y ancho. Vuelvo a repetir. Y hacemos nuestra operación. Y ahora nos preguntamos. ¿Cómo un metro cuadrado cuesta 2 euros? Pues vamos a multiplicar. 135 por 2. 270 euros. Antes he hablado aquí de la razón al cuadrado. Y era porque pensaba que os pedía además otra cosa. O sea que de eso nos olvidamos. No nos hace falta para nada. Bien. Averiguamos. Vuelvo a repetir. El largo. Utilizando la escala. Si un centímetro eran 3 metros. 5 centímetros serán X metros. Hacemos nuestros cálculos. 3 por 5 es 15. Con el ancho hacemos lo mismo. Como mide 3 centímetros de ancho. Pues 3 por 3 es 9. Lo podemos hacer directamente a metros. Como nos pide la superficie que es un área. La superficie de la casa que es un área. Y eso. Estamos hablando de un rectángulo. Va a ser por altura o largo o por ancho. Como ya tenemos las dimensiones reales. 15 por 9. Y como todos lo hemos hablado en metros. El resultado del área es metros cuadrados. Como sé lo que vale un metro cuadrado. Que vale 2 euros. Pues lo multiplicamos. 135 metros cuadrados que teníamos. Por 2 euros que vale cada metro cuadrado. 270 euros. ¿De acuerdo? Bien. Con eso tendríamos el apartado B. Vamos a ir viendo el apartado C. Que es lo que nos dice. El apartado C nos dice. Vamos a ver si con el controlador. Que Ana quiere poner una mesa de ping pong. Ana quiere poner una mesa de ping pong. Que tiene estas dimensiones reales. Y ahora lo que le pide es que averigüe sus dimensiones en el plano. Bien. Pues lo mismo que antes. Solo que aquí la incógnita la vamos a tener abajo. Esto recordad. Siempre es distancia en el plano. Y abajo distancia en la realidad. El mismo orden. Me da igual que lo cogeis de una manera o de otra. Pero esto es más ni menos que plano. Y abajo realidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto. Un centímetro en el plano. Son tres metros en la realidad. X centímetros en el plano. Serán los 2,7 metros de la realidad. ¿De acuerdo? Así averiguaríamos el largo. Así hemos averiguado el largo de la mesa de ping pong. 2,7 por 1 y entre 3. 0,9. Repasad bien quien no sepa. Aunque ahora ya sé que estáis en casa y que usáis la calculadora. Pero quien no sepa dividir con decimales. ¿De acuerdo? El ancho de la mesa de ping pong. La primera parte siempre es la misma. La primera razón que tenemos es la de la escala. Un centímetro son 3 metros. X centímetros de plano serán los 1,5 metros de ancho. A veriguamos. 1,5 por 1 que son 1,5. Y entre 3 tenemos E ancho. 0,5 centímetros de ancho. Lo podríamos comprobar. Si tenemos aquí el dibujo en el plano lo podríamos comprobar midiendo con una regla. A ver si está todo correcto. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a ver porque en este problema os he puesto aquí algunas anotaciones que he considerado importantes. Bien. Lo que he considerado importante, una vez que hayáis hecho el problema, es que todo esto también se podría hacer usando la razón de la realidad respecto al plano. En cuyo caso solo se tiene que multiplicar cada medida lineal del plano por la razón. Y obtenemos la medida de la realidad. Que en el fondo es lo que estaba diciendo antes. Como cada centímetro son 3 metros, puedes multiplicar directamente. ¿De acuerdo? En vez de hacer todo esto, directamente yo puedo decir. ¿Qué pasa? Es que una cosa mide en el plano. Vamos a ver. Un color distinto. Que una cosa mide en el plano 8 centímetros. Pues lo multiplico 8 por 3 y son 24. Ya tengo que me diría 24 metros. Por 3, por como estaba el metro, por eso me da el metro. ¿De acuerdo? O sea, es tan sencillo como eso. En el caso contrario, busco la razón del plano respecto a la realidad. ¿Qué saldría si buscara la razón contraria? Como en el caso, saldría un número menor que 1. Porque el plano es más pequeño que la realidad. Y al multiplicar por la razón, vamos a tener la medida en el plano. ¿De acuerdo? Eso ya lo veis. Y como lo he explicado en ejercicios anteriores, pues no tiene mayor dificultad. Vamos a continuar con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos decía que en un mapa de España, la escala, aquí te da ya la escala. Te da que la escala es de 1, 4.500.000. ¿De acuerdo? La distancia entre Málaga y Melilla. Y es de 46 milímetros en el plano. ¿De acuerdo? Te dice que haya la distancia real entre Málaga y Melilla en kilómetros. En kilómetros. O sea, lo primero que nosotros tenemos es la... Tablilla que vamos a montar, el plano y la realidad. Todos los datos que vayan en la fila de arriba son del plano. Los datos que vayan en la fila de abajo son de la realidad. Como en el plano vamos a medir en milímetros y en la realidad en kilómetros, pues lo podemos hacer fácilmente. Pero antes es que hacer un paso previo. Porque esto cuando nos da una escala, las dos cosas están en la misma medida. ¿Entonces qué hacemos? Pues nada. Pasamos los cuatro millones y medio de milímetros, lo pasamos a kilómetros. ¿Cómo se pasa de milímetros a kilómetros? Aquí tenéis vuestra escalera. Y si estamos subiendo, estamos dividiendo. Como van tanto así como seis lugares, dividimos por seis y ya tendríamos donde iría la coma. ¿De acuerdo? 4,5. Aquí iría la coma. Aquí hemos puesto la coma. O sea, que un milímetro del mapa, de plano, corresponde con 4,5 kilómetros en la realidad. Como nos está diciendo que ha medido 46 milímetros en el mapa, pues vamos a hacer ¿cuántos kilómetros son? La E y el dato desconocido, el producto que va con ese siempre va a ir dividiendo. Bien, aquí lo he dejado para que veáis por qué si una cosa le ha puesto un milímetro y otro kilómetro, porque aquí no sale el kilómetro. Porque los milímetros de arriba se nos van con lo de abajo y nos quedan kilómetros solo, como unidad. 46 por 4,5. Pues ya tenemos los 207 kilómetros, que es la distancia real entre Málaga y Merida. ¿De acuerdo? Bien. Pasaríamos al siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio nos dice que mida en el plano los segmentos A, B, C y C. Y que abrigue cuáles son las verdaderas distancias entre esos tres cuadros. Bien. Pues nosotros hacemos, aquí tenemos lo primero que tenemos aquí en la escala, 1, 300.000. Y esta es la escala, significará que un centímetro equivale a 300.000 centímetros. Pero en la realidad nosotros normalmente en qué medimos? En kilómetros. Por eso los 300.000 centímetros los pasamos a kilómetros dividiendo por 5, 0. La unidad seguida es 5, 0 porque hay 5 lugares. Y entonces pues tenemos la escala que nos diría que un centímetro, en la realidad equivale a 3 kilómetros. Pues tan sencillo como medir los centímetros y multiplicar por 3, en todos los casos. Todo esto que he hecho aquí, se puede hacer directamente multiplicando por 3. De acuerdo, que en realidad lo que nos va a salir, si son 4 centímetros, 4 por 3, 12 kilómetros en la realidad. Si son 3 centímetros, 3 por 3, 9 kilómetros en la realidad. Aquí os lo he puesto detallado para que lo sepáis a hacer con la tablilla. Pero en realidad es tan sencillo como eso. 5, como la escala era 1 a 3 kilómetros, 1 centímetro en el plano son 3 kilómetros en la realidad. 5 por 3, 15. Aquí qué es lo que ha pasado, vamos a ver. Aquí 15, efectivamente. Este dato está mal, ¿eh? Y podrían ponerlo en crisis. Vamos a ponerlo directamente y así acabamos antes. Vamos a ver. 15. Vamos a ver. 15 kilómetros. ¿De acuerdo? Bien. Ahí tenemos todas las dimensiones. Bien, vamos a seguir porque quiero llegar a los del libro, que era donde más me habíais preguntado. Este que ya no sé si lo había puesto. De todas formas, os lo explico ya que estoy. La distancia que separa dos puntos en la realidad es de 2 kilómetros. En un plano están separados por 5 centímetros. O sea que aquí no sé la escala. ¿Cuál es la escala del plano? Aquí tengo que averiguar la escala. Bien. Pues más sencillito. Aquí tendría la solución reducida. La escala al final es 1,40 mil, pero vamos a ver de dónde sale eso. Porque a mí me gusta que entendáis de dónde vienen las cosas. Aquí tenemos que calcular la escala que será de la forma siguiente. Uno, dos puntos y un número. Que como el plano es más pequeño, este número va a ser más grande. Todo tiene que estar en la misma medida. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y nosotros sabemos que 1 y no sabemos a cuánto quilo. Pero sí sabemos que 5 centímetros del plano, que no lo dice aquí, equivalen a 2 kilómetros en la realidad. O sea que tenemos una respuesta. Como siempre, lo único que nos falta es un solo dato. Bien. Pues nada. Nosotros utilizamos los productos cruzados, solo que aquí el 5 va a ir dividiendo. ¿De acuerdo? Y como los kilómetros los he pasado a centímetros, este dato me tiene que dar en centímetros. ¿De acuerdo? Bien. Pues dos kilómetros son 200 mil centímetros. 200 mil entre 5, ya tenemos los 40 mil. Por lo tanto, la escala es 1,40 mil. Un centímetro del plano son 40 mil centímetros en la realidad. ¿De acuerdo? Bien. Ojo que la escala no lleva unidades, ¿eh? Lo que os pongo aquí. Pero sí tiene que ser todo medido con la misma unidad. Si no, no estoy obteniendo una escala. Ojo con esto. ¿Vale? Todos son centímetros o todos son milímetros o todos kilómetros. ¿Qué significa eso? Pues que si la escala está, un centímetro del plano equivale a 40 mil centímetros en la realidad. O si en el plano tuviera un kilómetro, pues serían 40 mil kilómetros en la realidad. Es una probabilidad de lo que acabo de decir, pero para que tengáis una idea. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a continuar. Vamos. Este lo vamos a hacer directamente. En un mapa, la escala es 1,500 mil. Vamos a ver, vamos a coger un color. Tenemos en el plano y la realidad. Vamos a hacer una tablilla y tenemos que un, lo que sea, centímetros, metros o lo que sea, pero vamos, equivale a 500 mil centímetros en la realidad. Pero vamos a seguir leyendo el problema antes de coger la tabla. La distancia entre dos ciudades es de 3,2 centímetros. ¿A qué distancia en kilómetros se encuentran en la realidad? Bien, te la está pidiendo en kilómetros. En kilómetros. Yo tengo que ver 3,2 centímetros. ¿Cuántos kilómetros son? Aquí, esto lo vamos a hacer en centímetros y esto lo vamos a poner en kilómetros, que es lo que me lo piden. Bien. Pues este dato no lo sé, es el que me piden, pero este dato, que no lo sé, lo voy a calcular, pero en kilómetros. Vuelvo a repetir, en kilómetros, que es lo que nos piden. Pues como ahí iría un 500 mil centímetros, yo lo que voy a pasar es pasarlo a kilómetros. Si nosotros hacemos nuestra escalera, si tenemos aquí los kilómetros, estamos bajando hectómetros, decámetros, metros, decímetros y centímetros. Bien, vamos a ver cuántos escalones hemos bajado o hemos subido. Hemos subido, porque tenemos que pasar de centímetros a kilómetros. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Tan sencillo como que tenemos que mover la coma de aquí cinco lugares. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Pues cinco kilómetros. Cada centímetro de plano son cinco kilómetros en la realidad. y ahora ¿cómo calculamos esto? El producto que va con la incógnita va dividiendo, por lo tanto, que dividir por uno como no hacen nada, yo lo pongo aquí para que lo repare, es multiplicar cinco por tres, dos. Y tenemos cinco por dos, diez, y cinco por tres, quince, y una que me llevo, dieciséis, que no se olvide que hay que poner la coma. Por lo tanto, ya tenemos la solución que sería en la realidad las dos ciudades están a 16 kilómetros. ¿De acuerdo? Bien, otro problema que ya habíamos repasado. Vamos a continuar el siguiente problema, este de, lo tengo por aquí, vale, vale, ahora después lo vemos porque creo que lo pasé en la siguiente, voy a comprobarlo, bien, el veintiuno, este lo hemos hecho, que es de mara de medita, bien, vamos a ver, aquí, este, estos son ya los que teníais, aquí, vamos a empezar a verlo, lo de la página 199, que es con lo que más me habéis preguntado, este si lo tenéis, bien, ¿qué nos está diciendo el ejercicio? Vamos a leer primero detalladamente y el ejercicio nos está diciendo tomando las medidas sobre el mapa de la página anterior, esto lo que me habéis preguntado, ¿qué mapa? ¿qué mapa de la página anterior? Bueno, de la página anterior, si estamos en la 199 con la 198, calcula la distancia entre Barcelona y Valencia, y la segunda pregunta, ¿cuánto tarda un ferry que va de Tarragona a Palma de Mallorca a 20 nudos? Y te dan este dato que es fundamental, cada nudo son 1,852 kilómetros por hora, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos con el apartado A y aunque aquí ya lo he puesto yo hecho, vamos a verlo despacio y dando alguna explicación más, un momentito que coja la pie, bien, bien, ¿qué es lo primero que nos dice? Nos dice el plano, estamos sacando aquí el dato principal que es la escala, la escala significa que un centímetro en el plano equivale a 5 millones de centímetros en la realidad, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando de kilómetros, por lo tanto vamos a ver, lo primero que yo haría sería los 5 millones 3 y 3,6 de centímetros lo pasaría a kilómetros y si vemos del ejercicio anterior, bueno, ya lo hemos hecho, kilómetros, estómetros, decámetros, metros, decímetros y centímetros, ¿de acuerdo? Por lo tanto dijimos que eran tanto así como tres lugares y dos, cinco lugares, pues tenemos que serían 50 kilómetros, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver, un centímetro, ya no sé si todo es correcto, no, bien, 50 kilómetros, bien, en mapa de Barcelona a Valencia, si nosotros cogemos y medimos con la regla, aquí tenemos el plano que de Barcelona a Valencia era la primera pregunta que me hacían, de Barcelona a Valencia, vamos a trazar aquí, una línea para que lo veáis claro, de Barcelona a Valencia es lo que tenemos que calcular, ¿de acuerdo? Bien, pues si en el plano esa medida nosotros la medimos con una regla, nos sale seis centímetros, ¿qué quiere decir que nos sale seis centímetros? Porque es la realidad, la realidad, nosotros vamos a tener, aquí lo ha hecho de otra manera, usando notación científica, en realidad yo tengo que seis por cincuenta y me van a salir los 300 kilómetros, esta forma es mucho más sencillita, lo podría hacer también con una tabla, decir, si un centímetro son cincuenta kilómetros, resulta que seis centímetros serán equis kilómetros, y es tan sencillo como que la aquí al final va a ser igual a seis por cincuenta y tenemos los 300 kilómetros que va a dar aquí, a mí no me gusta muchas veces cómo lo explican por el libro porque os lian, pero bueno, por eso lo he hecho con eso, ¿de acuerdo? Esto, voy a poner la flechita para que sepáis que lo hemos pasado, lo hemos pasado dividiendo por la unidad seguida de cinco ceros porque había cinco lugares. Bien, pasaríamos al apartado B, que nos dice que cuánto está Don Ferry que va de Tarragona a Palma, de Tarragona a Palma, donde tenemos Tarragona y donde tenemos Parma. Vamos a hacer lo mismo que antes, vamos a señalarlo con una línea, pero ahora distinta, de Tarragona está aquí a Palma de Mallorca el trayecto que tenemos hoy. Bien, ¿qué tenemos que hacer con ese trayecto? Pues lo primero en el mapa vemos la distancia que hay, que son 4,2 cm. Aquí tenemos la distancia que hay en el mapa de Tarragona a Palma de Mallorca 4,2 cm. ¿La distancia es real? Pues hacemos lo mismo que antes, eso lo podemos haber hecho aquí. diciendo 4,2 simplemente vamos a coger otro lápiz diciendo que un centímetro equivale a 50 km 4,2 cm equivale a x km y la que en este caso a 4,2 x 50. Hacéis esa multiplicación y os va a dar lo que le ha dado aquí usando la esa termina. 210 km lo voy a poner aquí sobre el plano 210 km había la realidad pero no nos está pidiendo los kilómetros nos está pidiendo el qué el tiempo que tarda esto es la vida física la fórmula de la velocidad de la velocidad en color rojo la velocidad habéis dado en física que es igual al espacio por el tiempo velocidad es igual al espacio partido por el tiempo como lo que nosotros nosotros hemos dado álgebra y sabemos que el tiempo si pasa este miembro pasa a multiplicar y la velocidad si pasa este miembro pasaría aquí con lo que tendríamos utilizando lo que se llama de álgebra que el tiempo es igual al espacio partido por la velocidad que es ni más ni menos que lo que tenéis aquí ¿el espacio lo tengo? sí el espacio son los kilómetros lo que hemos averiguado los 200 kilómetros la velocidad la tenemos sí porque nos está diciendo que va a 20 nudos y 20 nudos hemos dicho que es lo mismo si lo pasamos a kilómetros por hora pues multiplicar 20 20 nudos aquí tiene un error ¿no ves? aquí tendría que haber puesto 20 20 nudos por 1,852 que es la equivalencia para pasarlo el factor de conversión para pasarlo a kilómetros por hora ¿de acuerdo? y nos da 5,4 horas 0,4 esto para quien no lo sepa si yo lo multiplico por 60 me dan los 24 minutos que tenéis aquí multiplico por 60 porque estamos hablando de sistemas seságenz ¿de acuerdo? bien el problema tenía algunas complicaciones algunas cositas pero bueno es cuestión de que de poder ir deduciendo aquí a ver si me voy soltando y escribo mejor y os puedo explicar las cosas con más bien el otro problema que tenía también del libro es el siguiente sabiendo que la distancia que separa la realidad el embarcadero voy a ir cogiendo para la distancia que separa la realidad el embarcadero de la fuente de 156 metros haya su escala y calcula la siguiente distancia bien ¿qué es lo primero que ha hecho aquí? aquí ha tratado de averiguar la escala diciendo de la fuente al embarcadero aquí tenemos el embarcadero aquí tenemos la fuente nos está diciendo que hay una distancia de 136 metros bien vamos a coger para ir anotando si nos está diciendo que esta distancia es de 136 metros 136 metros y en el plano lo puedo medir y nos está diciendo en el plano si lo medimos yo me voy a ir a los datos que para eso ya lo tenéis medido a 6,8 pues aquí nosotros podemos sacar la escala y ¿qué hacemos para nosotros calcular la escala? lo primero que esto está en kilómetros y esto está en centímetros por lo tanto lo primero que tendríamos que pasarlo todo a en metros perdón y esto en centímetros por lo tanto habría que pasarlo a centímetros diríamos 6,8 y en vez de 136 pues 136 cuando cero y ya lo hemos pasado a centímetros hacemos esta división y si hacemos la división de 6,8 entre 13600 pues nosotros vamos a sacar la escala ¿de acuerdo? que sería como reducir a la unidad yo voy a hacer una cosa más sencilla vamos a ver yo voy a hacer la división porque aquí la escala no la he puesto bien aquí la he dado la escala en una forma que no es la correcta ya veis estáis viendo esto era lo que queríamos la escala nosotros normalmente la damos en los términos 1 2 puntos 2 puntos y algo un número cuando a una escala de reducción quiere decir que el plano es más pequeño que la realidad ya sabes que también por el otro vídeo he puesto que había reducción ampliación perdón entonces yo lo que voy a hacer va a ser dividir la distancia vamos a ver entre 6,8 y voy a averiguar lo que correspondería a la unidad esto menos o menos vamos a ver por si alguien no se está enterando esto es lo mismo que simplificar la fracción yo si esto lo divido para pasar aquí para hacer la fracción una fracción equivalente lo divido por 6,8 para pasar de aquí a aquí también tengo que dividir por 6,8 ¿de acuerdo? y busco una fracción más pequeña bien pues aquí ¿qué es lo que tendríamos que hacer? lo primero que tenemos que hacer es que para tachar aquí un cero tenemos que añadir aquí un cero más y ahora nosotros hacemos una división normal por ejemplo y decimos 136 entre 68 pues nos va a dar a 2 2 por 8 y 16 2 por 6 y 12 y 1 por 13 y ya veis que tenemos 3 a 0 1 2 y 3 porque aquí ya todo sería 0, 0, 0, 0 y cerrar pues la escala la forma correcta de ponerla no es como la pone aquí en la solución que os daría en el libro sino 1, 2,000 lo pongo aquí claro 1, 2,000 en la escala bien ¿qué significa eso? pues que un centímetro de plano son 2,000 centímetros en la realidad o 20 metros ¿de acuerdo? 1 centímetro 1 centímetro son 2,000 centímetros o 1 centímetro son 20 metros si yo paso de aquí de centímetros a metro ¿de acuerdo? entonces tan sencillo ya como medir y multiplicar que de una distancia la distancia de el camping depende de distintas distancias del camping a la playa bueno pues me cojo y mido del camping a la playa ¿qué es lo que se puede hacer? ¿qué es lo que se puede hacer?